Un camión que llevaba dos toneladas de carbón mineral terminó volcándose en el kilómetro 555 de la carretera Panamericana Norte y estuvo a punto de impactar con una combi repleta de pasajeros. Este accidente que no dejó víctimas se produjo debido a la imprudencia del conductor de la unidad de placa T3N-812 que no respetó la luz roja de este semáforo ubicado cerca de una conocida universidad. ¿Qué ha pasado? El semáforo, así como tú ves cuadrado, ha estado en rojo. Y el señor, nosotros veníamos contentos y hemos sentido el impacto, nada más. ¿Pero no ha sido un impacto de lleno además? Él ha intentado desviar algo así, sí, porque agarraba ese lado. Parece que él ha intentado desviar, pero no ha podido enderezar su carro. El chofer de la camioneta del proyecto especial Chavimochi resaltó que el conductor del camión iba a excesiva velocidad. Este equipo de prensa que llegó a la zona a pocos minutos de ocurrido el accidente comprobó que el chofer había desaparecido de la escena y en otro momento llegó un sujeto que adujo ser el conductor. ¿Tú conducías la unidad? Sí, así es. Te pasamos un poquito nerviosos, preocupados por lo que ha pasado. Me ha asustado, estoy sorprendido. ¿Pero qué es lo que ha pasado? El semáforo estaba en rojo. Exactamente, sino que venía a velocidad de allá por pasar del semáforo y fui a frenar de golpe y no me, o sea, el freno no me, a la velocidad que venía no me soportó el freno. Mientras la policía tomaba las generales de ley a este sujeto, el copiloto de la camioneta de Chavimochi denunció que Walter Chávez Sorna era un suplantador. No, el chofer, porque yo justo atiné a bajar para ver al chofer y el muchacho se fue corriendo en una de polo negro, ¿no? Se fue de escape, escabulló, ¿no? Él no es el chofer. El pesado camión se dirigía al puerto de Salaberry, en donde iba a descargar el carbón de piedra. La policía investiga en este momento la procedencia del mineral.